Y que pasa esta velaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al modo carrera de la Ibar, si Y vamos a continuar, si vamos a continuar, porque bueno, estamos en la parte alta de la tabla, si, bueno, volvemos a la serie, vale, ya lo comenté ayer Que, bueno, hace dos días que empecé otra vez a subir videos y espero que la racha no pare Al menos hasta dentro de unos meses, vamos a ver como estamos, estamos ahí terceros Estamos a 3 puntos del Barça, con 7 partidos, 7 partidos, estamos bien, vale, no nos vamos a engañar, estamos bien Pero, si podemos mejorarlo, pues mejor, amistosos con Gales, me importan poco, vale, me importan bastante poco Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, si los vamos a pasar rápidos, 2 a 0 ganamos a Grecia Grecia antes era una selección fuerte, eh Que ha sido de Grecia, tío Podemos discutir mi salario, dice Leali Pues Leali, pues, eh, si, lo podemos discutir ¿Cuánto quieres cobrar, Leali? Que tampoco se te vaya mucho de las manos, vale A ver, Leali cobraba 20.000, quiere cobrar 25.000 Vale, sí, me parece bien, no quiero aumentar los años de contrato, cosa que no es que me haga mucha gracia Pero bueno, si no quiero aumentarlo, tampoco lo puedo forzar Vale, pues, eh, vamos a seguir Estamos bien, vale, estamos bastante bien, ¿no? Eh, pero si se puede mejorar, tío, si se puede mejorar, si podemos estar primeros, pues mejor El objetivo para esta temporada es clasificarnos para Europa League Es un objetivo bastante complicado, la verdad, la directiva Hay que decir que se le ha ido bastante Pero, eh, aún así intentaremos conseguir el objetivo Vamos a ver cómo sale esto Tenemos un partido ahora contra Bélgica La selección belga La selección belga Que esto ya es un poco más de nivel, ¿no? Para la nuestra, para Gales Pero con Gales yo no he conseguido clasificarme para nada, ¿no? Creo que no me clasifique para el Mundial, eh Creo que no me clasifique para el Mundial con Gales Aún así, bueno, vamos a ver si ganamos a Bélgica Y por lo menos nos llevamos eso, ¿no? Eh, con Gales, eh, seguramente voy a dejar la selección de Gales Porque si no jugamos el Mundial Pues paso El Mundial es un torneo importante Eh, yo no le doy mucha importancia, ¿no? Eso de las selecciones, pero bueno Eh, el Mundial es un Es un torneo bastante importante, ¿no? Es el torneo más importante a nivel internacional Y me gustaría jugarlo Aunque, aunque después no le demos mucha importancia, pero Está, está ahí el hecho de jugarlo, ¿no? Y si con Gales no lo vamos a jugar, pues tendremos que pillar otra selección Vamos a ver por qué vuelve la Liga, ¿vale? Vuelve la Liga Nos olvidamos ya de Gales Ya, ya Ya, ya hasta cuándo no hay partidos con la selección Ah, el mes que viene Ah, bueno, pues entonces nada No he dicho nada Pensaba que era ya hasta dentro de un tiempo, pero no Jugamos contra el Español, ¿vale? El Español que está sexto ¿El Madrid dónde está? El Madrid El Madrid está a un décimo Con tres derrotas y dos empates Ah, muy bien Muy bien ¿Qué hace el Madrid ahí, tío? Es que se lo cuento a alguien y no se lo cree Es que no, no se lo cree nadie, vaya No se lo cree nadie eso Vale, tenemos aquí Y también en la plantilla La segunda plantilla En la que tenemos Podemos hacer Varias Varias tácticas distintas, ¿no? Con los jugadores que tenemos Realmente creo que teníamos que probar esta No es el momento ahora contra el Español Pero vamos a probar esta seguramente en el episodio de hoy Y si no, pues haremos Haremos el cambio Lo pondremos a Adrián en el medio centro A Inui en la izquierda Y a Anano lo mantendremos en el extremo derecho Como lo teníamos antes Y aquí ahora con la lesión de Bebé ¿Quién juega? ¿Quién juega ahí ahora con la lesión de Bebé? Inui, quizá Sí, supongo Supongo que Inui Que es el único extremo puro Que es la plantilla suplente Falta, falta un extremo, ¿eh? Yo creo que deberíamos haber fichado un extremo Creo que sí Pero es que realmente aquí Con dos fichajes se nos va Se nos va todo el presupuesto Es que ¿a quién hemos fichado en este mercado? Hemos fichado a Borja Y hemos fichado a Camarasa Es que Es que solo hemos hecho dos fichajes, tío Solo hemos hecho dos fichajes, ¿no? Porque Moreira Moreira creo que ya estaba No lo sé Bueno, da igual Se nos va el presupuesto muy rápido, tío Tenemos 13 millones de todas formas Sí, igual en el mercado de traspasos De invierno podemos hacer algún Algún fichaje para los extremos Vale, vamos contra el español Va a jugar Inui Y de lateral derecho Va a jugar, pues No sé si pondrá Rubén Peña Sí, seguramente, ¿no? Sí Rubén Peña va a ser el que juegue ahí Pues bien Vamos a ver cómo Cómo va esto Nano, por cierto He visto que ha subido a 79 Sergin Rich Tiene 78 Marca Inui Marca Inui Inui se quiere ganar la titularidad Y Baptistao quiere Pues tocarme los huevos Baptistao quiere tocarme los huevos Nano ahora lo vamos a poner de titular, ¿eh? Sí, sí, sí Nano ahora va a ser titular Pero vamos a centrarnos en el partido No, 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 no 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 Sí Sí, hemos perdido Con gol de jurado Qué bien A ver, estamos cuartos No me voy a quejar, ¿vale? Pero Estábamos ahí en una racha buena Estábamos Estábamos a tres puntos el Barça Iba a decir Podríamos soñar con la Liga No, no, ni de coña El Madrid ha vuelto a perder ¿Qué le pasa al Madrid, tío? Ahora ha perdido con el Barça Más o menos puede estar justificado eso Pero ¿Y los otros tres partidos que ha perdido Contra quién ha sido, tío? Madre mía Madre mía Qué locura, de verdad Yo arriba Y Madrid en mitad de tabla Parece que nos hemos cambiado, ¿no? Bueno, no, tampoco nos hemos cambiado Porque estoy a seis puntos el Barça En Madrid no estaría tan lejos En una situación normal Es que esta temporada De momento no está siendo nada normal Vamos a ver la plantilla Y vamos a hacer el cambio Vamos a hacer el relevo ¿Nano tiene nivel para ser titular? Sí, supongo que sí Tiene 79 de media Tiene más media que ser Yenrich ahora mismo Y además es más joven Supongo que Supongo que está bien Que será mejor Que marcará más goles Que dará un mejor rendimiento No lo sé Ya veremos De momento esto se va a quedar así Voy a poner a Moreira aquí en el banquillo Y de momento, como digo Se va a quedar esto así Vale, pues Un momento Camaraza lo podemos poner por aquí Sí Esto pensaba yo que estaba ordenado Pero ya veo que no En fin, da igual Esto a sí mismo Y listo El tema de BB No sé cuánto le va a durar la lesión Ya lo veremos Pero me toca los huevos Me toca los huevos Porque no tenemos una plantilla muy amplia Y si encima se lesionan jugadores Pues ya Apaga y vámonos Sergi y Enrich Veamos en qué posiciones puede jugar Sergi Delantero-Centre y MCO Al igual que Nano, ¿no? Sí, exactamente igual Pues podemos mantener en esta formación Y probar a Sergi Enrich aquí de medio centro ¿Cómo va a funcionar? Pues no lo sé Por eso estoy diciendo que lo vamos a probar Vamos a ver cómo funciona Sergi Enrich de medio centro Y si realmente puede dar un buen rendimiento ahí o no Yo no lo veo No lo veo de medio centro De media punta, sí Pero de medio centro Quizás hemos sido atrasado, ¿no? No lo sé, no lo sé Tenemos partido con el Atlético de Madrid Vale, a ver Iba todo bien en la liga Pero Veo que ya nos estamos viniendo abajo No nos ha tocado el español Que estaba Estaba arriba Estaba fuerte Y ahora nos toca El Atlético de Madrid Que lógicamente Es uno de los más potentes El Sporting sigue ahí arriba, ¿eh? Sporting sigue ahí arriba Es en casa este partido Igual podemos tocarle los huevos un poco Ahí al Atlético No lo sé Podemos intentarlo Dani García está sancionado ¿Cómo está el calendario? ¡Ah! ¿De verdad? ¿De verdad nos tiene que tocar el Madrid de la primera ronda? ¿Era necesario? ¿Era necesario que tocase el Madrid de la primera ronda? Hostia, si hay que tener mala suerte Pues qué bien Tenemos la vuelta en casa Lo digo como si fuese algo positivo Vale Vamos a caer en dieciséis avos de la copa Y en liga nos estamos desinflando poco a poco Pues igual no iba tan bien la temporada Igual no iba tan bien Igual no iba tan bien A ver Nos hemos desinflado un poco con el español Pero nos podemos venir arriba No, es que no Es que no ¿Veis? Nos podíamos venir arriba con el Golden Week Pero ha marcado Correa Ha marcado Correa Ha empatado el partido Y ya, pues Pues no nos venimos tan arriba El Atlético que va con una animación bastante rara La verdad Yo no sé si está confiándose mucho Pero parece que la confianza le sirve, ¿no? Marca Carrasco el segundo Es el momento de empatar el partido Lo sabéis todos Correa marca el tercero Pero bueno, ¿pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? Yo no sé Empezamos ganando para nada Para que nos metan tres goles después Pues a ver Confirmamos que nos hemos desinflado completamente En la liga A ver, completamente no Pero nos hemos desinflado Bastante Hemos perdido Bueno, hemos perdido no Hemos No hemos ganado ningún punto De seis posibles Borja sube 77 de media Me gusta eso Pero no me gusta No me gusta el comienzo que ha tenido este episodio No, no me mola, eh No me mola mucho Y ahora contra el Madrid Ahora contra el Madrid Y después el Sevilla A ver Viendo que tenemos muchísimas posibilidades De pasarle la copa Voy a ir con los suplentes, ¿vale? Voy a ir con los suplentes, tío Voy a dejar a los titulares para la liga Por si puedo rascar algún punto contra el Sevilla Porque es que el siguiente es el Sevilla, ¿verdad? ¿He visto? Sí, era el Sevilla Es que encima el Sevilla, eh Es que encima... No veas Es que no veas el calendario, eh Español en Cornellà Bueno, en Cornellà En el Power It Stadium, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? No sé cómo se llama ahora el Estadio Español Pero vaya El Estadio Español Después contra el Atlético de Madrid En casa Pero bueno Contra el Atlético de Madrid Ahora en el Bernabéu Y después en el Pizjuán Es que vaya rachita de partidos, eh Vaya rachita No sé qué... No sé Voy a ir con los suplentes Borja Borja Hazle un gol al Madrid, tío Borja Hazle un gol al Madrid La ley del ex Con el Madrid Prácticamente siempre se cumple Prácticamente siempre Borja Que se confirme La ley del ex Marca Lucas Vázquez Y es Inui Es Inui el que marca Ojo Gol en el Bernabéu Se lesiona a Borja Borja La ley del ex Es que marques gol No que te lesiones Crack Madre... Madre mía, Borjita Madre mía, Borjita Marca Lucas Vázquez Un segundo gol Pero... Pero... Me estás contando Lucas Vázquez Haciendo un doblete ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cuándo ha hecho Lucas Vázquez Un doblete? ¿Cuándo ha hecho Lucas Vázquez Un doblete? Madre mía Espectacular A ver, estamos con un 2-1 Si Lucas Vázquez No hubiese metido Ese segundo gol Habría sido la hostia 1-1 de Bernabéu Habría sido Un buen resultado Ya el 2-1 A ver A ver, analicemos El 2-1 No termina de... No llega a ser Un mal resultado ¿El Madrid tiene ventaja? Sí Pero con un 1-0 Paso yo Desgarro de cuadrice Ocho semanas Pero que se ha lesionado Bebe y ahora se me lesiona Borja Mayoral ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Cuánto le ha quedado Bebe? Tres semanas Tres semanas Pero que no tengo jugadores Para que se me estén lesionando Tío No tengo jugadores Para que se me estén lesionando Enrich no va a volver a jugar ahí Eso está claro Desde ya Y lo que no sé Es quién va a jugar ahora Ahí de extremo Porque es que No tengo jugadores Es que no tengo jugadores Pedro León Vas a tener que jugar aquí Va a tener que jugar Pedro León ahí, tío Pues nada, Pedro Te voy a explotar a ti Y a Inui también Como veis es resistencia 61 de resistencia 64 Madre mía Vaya tela Vaya tela Pues nada Es lo que toca Tenemos un equipo sin plantilla Tenemos un equipo Con una plantilla corta Y encima Se presionan dos jugadores Pues para ahí Vámonos Inui está cansado Pero es que no tengo más jugadores Para poner Inui Es que tienes que jugar tú Tú Y nadie más Y nadie más Pues bueno Después de perder contra el español Contra el Atlético Y contra el Madrid Tenemos partida contra Sevilla ¿Y qué va a ocurrir? Pues no lo sé Pero pinta mal ¿Por qué? Porque Sevilla es un equipo fuerte Y más en casa Más en casa Falla para no obligar Con un penalti Bueno Vale Marca Inui Inui se la está sacando A Inui lo estoy Lo estoy reventando Lo estoy quemando Pero se la está sacando Marca Franco Vázquez Marca Legend Ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ahí está Bien Perfecto Uff Esto no lo esperabais Yo tampoco Yo tampoco lo esperaba esto Para nada Hemos ganado Sevilla en Pizjuán Y menos mal Porque ya la racha De tres derrotas consecutivas Había que cortarla Había que cortarla Bueno Tres No sé si han sido más de tres Porque antes De De esto No Antes de esto Habíamos ganado al Depor Pero Tres derrotas consecutivas Dos de ellas fuera Fuera Una en casa Y contra equipos superiores Tanto el español Como el Atlético Como el Madrid Son equipos superiores al mío Pero ahora hemos ganado a Sevilla Que es superior a nosotros también Y eso Me mola Me gusta bastante No vamos al día ¿Cómo es que no vamos al día? Reduce el salario De los jugadores 50.000 por semana ¿Cómo voy a reducir El salario de los jugadores? A ver Piensa un poco Piensa un poco Le podemos reducir el salario A algún jugador De estos viejos Que haya bajado la valoración Pero a ver Vamos a mirar Si ha bajado alguien La valoración Y si no Pues no puedo bajarle El salario a nadie No puedo bajarle El salario a nadie Si nadie ha bajado Riesgo o bajado Era la única opción Que tenía en mente Pues riesgo Riesgo Podemos intentar bajarte El sueldo Otra cosa es que después Riesgo Acepta el contrato Vamos a ver Pero de todas formas A riesgo no le voy a bajar 50.000 es imposible Más que nada Porque cobra 15.000 Y si renueva Quiere 20.000 Pues no puede ser No puede ser riesgo Si has bajado De valoración No puedes cobrar más Si riesgo No tiene sentido Eso ¿Vale crack? Riesgo Debería estar fuera Del equipo Porque tenemos a Moreira Tenemos a Leali Riesgo Debería estar fuera Del equipo Pero claro Como en este juego No llegan ofertas Pues no Es imposible Vamos a ver Los juveniles Porque igual Nos hace falta alguno Y lo digo en serio Vale No Pero estos potenciales Es que estos potenciales Ni me los pongas en la lista Porque no los voy a aceptar Vaya tela Vale ¿Qué más? Debería mirarse De algún extremo Más o menos bueno En la cantera Porque igual lo subo Lo digo en serio Igual subo alguno De la cantera Igual subo alguno De la cantera Porque No puede ser No puede ser esto No puede ser Que tengamos A dos jugadores lesionados Y tengamos que estar Que estar Sobre explotando Tanto Inui Como Como Aptero León ¿No? Aquí no es Aquí no es Tío Me he equivocado Es aquí Academia juvenil ¿Qué tenemos? Cambiar vista A ver Lo podemos cambiar Vale Tenemos aquí un MI MI 57 de media 94 de potencial No es malo del todo Y tenemos un MD 47 de media No, gracias Este con 57 de media Lo voy a intentar fichar Venga Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Lo subimos al primer equipo Y lo entrenamos Lo entrenamos a tope Para que me sirva Porque si no lo entreno No me va a servir de nada Vale Esa victoria contra Sevilla Ha sido bastante importante ¿Quién era el jugador? ¿Cómo se llamaba? Era este, ¿no? Sí Eh Kaxzmarek Pues bueno Kaxzmarek Puede llegar a ser Un jugador importante ¿Vale? Tenerlo Tenerlo en mente 57 de media Es flojito Es flojito Pero claro Es que ahí no hay en algún momento Hay que darle descanso No lo puedo estar poniendo Un partido Y otro Y otro Y otro Ya contra Sevilla Llegaba muy tocado Y aún así ha sido capaz De marcar un gol Pero Hay que Hay que Dejarlo descansar Un partido de cada tres O Un partido Que juegue tres seguidos Y descanse uno Un partido de cada cuatro Debería descansar Al menos hasta que se recupere Bebé Vamos a ver el calendario Porque después de Sevilla Tenemos el rayo Vale, hay paro internacional Hay paro internacional Yo creo que Bebé se recupera Para el partido del Villarreal ¿Eh? Yo diría que Bebé se va a recuperar Para el partido del Villarreal Vamos a ver cómo llega Inui A este partido del rayo Vale, para este Parece que tenemos tiempo De descanso suficiente Y espero que así sea Espero que así sea Porque si no podemos Tener un problema Kazmarek Contrato aceptado Lógicamente Y tenemos informe Sobre el filial Vale ¿Veis? Esta es la cosa, ¿no? Fichas a los juveniles Y a los pocos días Te llega el informe Y ya te dice Si el jugador es bueno O malo De momento Pues a estos dos Los podría echar Pero como tampoco tengo muchos Los voy a dejar ahí Ahora mismo No molestan ¿Cómo? ¿Cómo? Me voy a acercar Me voy a acercar Esto con la cámara Tendría más gracia Pero no hay cámara No hay presupuesto Véndeme En el siguiente periodo De traspasos No entro en tus planes Así que no tiene sentido Que me paguéis Por no hacer nada Estoy harto Oye Esports Es que estoy Por cortar Este trozo del vídeo Y enseñárselo A Sports Y preguntarles ¿Por qué me dice esto? Esports ¿Por qué Inui me dice esto? ¿Cuántos partidos seguidos Llevas jugando Inui? ¿Cuántos? No lo sé No lo sé A ver Mister He pensado sobre mi futuro En este club Y he decidido No firmar una ampliación De contratos Esperaré a que llegue a su fin Para desvincularme del equipo Tú tendrías que haber salido ya Al riesgo Crack Deberías haber salido ya A ver Vamos a ver lo de Inui Porque lo de Inui Manda huevos Ha jugado contra Sevilla Ha jugado contra el Madrid Ha jugado contra el Atlético Ha jugado contra el Español Y no sé en qué partido Se le ha hecho no bebé Porque no me acuerdo Del anterior episodio Pero Seguramente contra el Deportivo Jugó Inui Y no sé si contra Betis O el Getafe Pues también Seguramente No entiendo Lo que me está diciendo Lleva cuatro partidos Seguidos jugando Lleva tres o cuatro goles En estos cuatro partidos Y Y me está diciendo Que no entran Que no entran mis planes No sé qué Pero que me estás contando Moral descontento Pero como que es contento Si eres el máximo goleador Del equipo Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada No, no Os digo la verdad Yo no entiendo nada Pues nada Vamos a darle más minutos A Inui Porque si no Dice que se va a dar el equipo Yo flipo, eh Yo flipo completamente A este A este juego Que le pasa, tío No, en serio En serio, tío A este juego Que le pasa, tío Porque hace estas cosas Que no tiene sentido Es que no tiene sentido Aquí no voy a cambiar nada No voy a cambiar nada De hecho De hecho voy a Voy a irme de Gales, ¿vale? Voy a irme de Gales Paso de Gales No voy a conseguir nada Con Gales Voy a irme de Gales Para que me vayan llegando ya Selecciones que jueguen el Mundial ¿Podemos discutir mi salario? Pues sí A ver Si me piden rebajar los 50.000 Y los jugadores Solo quieren cobrar más Pues es imposible que los rebaje De hecho Ahora mismo Seguramente Tenga que bajar Más de 50.000 Porque Eso haya subido Quiero decir A ver Si he renovado Leal Y 5.000 He renovado ahora mismo Legend 5.000 Y Eran 50.000 iniciales Pues seguramente Ahora tendría que bajar 60.000 No sé si pilláis el concepto Sí, supongo que sí En fin Tenemos el partido contra el Rayo Llevamos ya Más de 20 minutos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí No 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 sé Ha sido un episodio muy raro Hemos perdido contra el Español Ahí El primer partido Después con el Atlético Hemos empezado ganando Con un gol de Inui Por cierto Y nos ha remontado Nos ha metido 3 goles Con un equipo lleno de suplentes Contra el Madrid Con los suplentes también Nos ha ganado 2 a 1 Con un doblete de Lucas Vázquez Que dime todo a mí Cómo ha hecho Lucas Vázquez Un doblete Si ese jugador Solo da asistencias Y después, tío En Sevilla Hemos ganado el Sevilla En el Pizcuán Un episodio muy raro Y después el de Inui Tío Que dice que no lo pongo Un episodio muy raro De verdad De verdad Rarísimo No entiendo nada Y se lesiona a Borja Mayor En 8 semanas contra Madrid En el partido contra Madrid Increíble Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos A la próxima Cracks Adiós